Nuevamente aquí en los apuntes del profe Causano, hoy hablaremos cómo ir de la propuesta al proyecto de investigación. Iniciemos por saber qué es una propuesta. Una propuesta es esa idea que planteamos en un documento de forma concreta para presentarla a una institución que posiblemente la financiará y ella coloca unos jurados que la aprobarán o improbarán. Una propuesta no requiere de la estructura de una investigación. Generalmente se presenta un título provisional, una breve descripción del problema, un preliminar de la justificación y un objetivo general. Hasta ahí. Y la siguiente pregunta, ¿qué es un anteproyecto? Pues bien, el anteproyecto sí es un documento formal que debe cumplir con toda la estructura y la rigurosidad científica de la investigación. Un anteproyecto es el mismo proyecto, pero en el momento antes de ser aprobado. Una vez se aprueba, empieza el desarrollo de la investigación. ¿Y qué se desarrolla en una investigación? Cada uno de los objetivos específicos que se han planteado, que al terminar su desarrollo se logrará por lógica el objetivo general. Pero esos objetivos específicos se desarrollan dentro del enfoque, el tipo y el diseño propuesto para la investigación. Tanto el anteproyecto como el proyecto deben cumplir con cada uno de los puntos que configuran su estructura. El título, el planteamiento del problema, la justificación, el marco referencial, el objetivo y la metodología de la investigación. A todo esto, en el anteproyecto se agrega el diagrama de Gantt, que mostrará cómo se desarrollarán en el tiempo las actividades. Iniciemos por saber qué es un problema. Un problema es una anomalía, una falencia que se presenta y que ha generado interrogantes en el investigador. Un problema tiene dos partes, su planteamiento o descripción y su formulación. En el planteamiento, lo que se pretende es mostrar, expresar la situación problémica. Más o menos escribir dónde está el problema y cuáles son las consecuencias que ha generado en el entorno en que está. Y en la formulación, lo que se pretende es, de forma interrogativa o de forma de frase, colocar de forma muy concreta, qué se puede lograr con la investigación o qué no se lograría con la investigación. Una condición de ese momento de la formulación del problema es que debe permitirse el falseable. Una investigación puede llevarlo a que se cumpla o a que no se cumpla, a que sea positivo o a que sea negativo. Eso es muy real. Después de que se ha desarrollado toda una investigación, puede concluirse que el problema no se soluciona por el camino que llevó a la investigación y debe intentarse por otro camino. Hay tres condiciones para que un problema tenga connotación científica. La primera es la objetividad. Tiene que responder a una necesidad real de la sociedad. Y tiene que ser expresión de un desconocimiento, de algo que no se conoce, pero que sí está generando anormalidad. Debe tener especificidad. Debe ser formulado de forma clara y precisa. Debe tener contrastabilidad empírica. Los términos incluidos en la formulación del problema deben estar elaborados de forma tal que permita la búsqueda de datos en un tiempo previsible. O sea, debe estar limitado en el tiempo. Y debe estar limitado también geográficamente. Para que se entienda el problema. Aunque sí es cierto que hay problemas universales, generalmente hay que aterrizarlos en tiempo y lugar para poderlos desarrollar. Ahora, ¿qué se justifica en la investigación? Lo primero que debe entenderse es que lo que se justifica en una investigación es la importancia que tiene el desarrollar algo que solucione el problema. Entonces, cuando se tiene un problema y nace una idea, esta debe estar soportada con conocimientos preexistentes y debe ofrecer respuestas válidas, significativas. Entonces, una investigación debe tener tres condiciones. Uno, identificar las características del problema y la relevancia. Dos, determinar la influencia que puede tener el solucionar el problema. Y tres, determinar los factores condicionantes y determinantes que pueden influir en el desarrollo de la investigación y en su conclusión. Para finalizar este video, hablemos del título. ¿Por qué lo dejamos de últimos? Porque el título nace en cuando usted ha logrado plantear el problema, justificarlo. Entonces, ya puede decir, el título de mi investigación es este. Antes, quedaría muy difícil colocar un título, dado que el título debe contener la idea principal. Orientar y llamar la atención hacia la investigación. Mostrar de alguna forma que el problema tiene una respuesta y además intentar mostrar lo novedoso de la investigación. Para finalizar, aquí tenemos las referencias. Apuntes del profe Causán, agradece su atención y hasta una próxima oportunidad.